Iniciamos con una noticia de impacto. Precisamente ayer los inquilinos de Mercado La Terminal advirtieron que se oponían completamente a los bloqueos y que tomarían medidas al respecto. Precisamente esta mañana había un bloqueo en la calle Martí en donde un grupo de La Terminal llegó con la intención de disolverlo y naturalmente el ambiente se puso tenso. Marvin García con la cobertura. Adelante. Vendedores de La Terminal de la Zona 4 en camionetas, en vehículos particulares, pick-up, camiones, se han trasladado hasta este lugar. Cuando observaron que precisamente se acercaban los vendedores, ellos se retiraron. Escuchemos por qué ellos están diciendo que tuvieron miedo los manifestantes y ya les están diciendo que no, que se retiran de este lugar. ¿Dónde están bloqueando? Para desbloquear. Porque así lo dijimos y así se va a hacer. Son los representantes de los vendedores, solo los representantes han indicado para que puedan escuchar ustedes las declaraciones. Veníamos a confrontarlos, a decirles que no queremos que nos bloqueen malas calles. El mercado de La Terminal habló y hoy estamos hablando más que en serio. O se abstienen ellos o van a haber muertos de parte de ellos o muertos de parte de nosotros. Ellos tienen que tener mucho cuidado porque de verdad y por respeto nos pusimos en una calle no muy transitada para que la gente no venga y nos contradiga. Que digan, están diciendo no más bloqueos y ellos están, somos un grupo muy grande que estamos bloqueando, pero no, agarramos una calle no muy transitada, solo para que les llegue el mensaje a ellos que esto se acabó, que su fiesta se les acabó, señores. Nosotros somos como 65 veces más que esto. Eso salió espontáneo. Ahorita la gente se juntó a los sectores y llegaron y quieren ellos, ellos deciden y tenemos que acuerpar a nuestra gente, ¿verdad? No. Únicamente somos nada más representantes, pero si quiere que traigamos todo el grupo, todos vamos a venir. Porque la lucha es para todos. El objetivo es retirar a los gargantos. Así es. Ya no queremos nada manifestación. Todas las personas. Ya no queremos que nos estén haciendo perder. Ya es demasiado. Venimos con nuestra venta y la venta se pierde por todos estos bloqueos que están haciendo. La gente tiene miedo y ya no sale a comprar. Los perjudicados somos nosotros. Si hacemos comida, se nos pierde la comida. Si compramos melón, sandía, banano, todo lo que produce la terminal, todo se arruina. Ya no queremos más bloqueos, señor. Ya lo que pase, lo que pase entre nosotros y la de acá, son responsables ellos. Se están retirando los vendedores de la terminal porque ya lograron su objetivo de retirar a los manifestantes en este punto. Abordan los diferentes camiones, pick-up, bus extraurbano que trajeron y ellos indicaron que si en los próximos días continúan estos bloqueos, también ellos estarán retirándolos desde este punto. En más información, el huracán Grace tocó tierra esta madrugada en la península de Yucatán, México. Tenemos los detalles. El huracán Grace tocó tierra en la madrugada de este jueves en el Caribe mexicano, justo al sur de los antiguos templos mayas de Tulum, lo cual provocó una peligrosa marejada ciclónica. La lluvia torrencial y los fuertes vientos amenazaban con destruir las viviendas más frágiles y con impedir que los turistas llegaran a sus playas de arena blanca mientras cruzaban la península de Yucatán. Grace ya había descargado sus lluvias sobre Haití, Jamaica e Islas Caimán en la ruta hacia un impacto directo en la ribera Maya, el corazón de la industria turística de México. Grace tocó tierra justo al sur de Tulum a las 4.45 minutos de la madrugada, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. El estado de Quintana Roo abrió refugio, llevacó a algunos hoteles y a residentes antes de la llegada de Grace. El fenómeno esquivó Cozumel, un popular destino de crucero y el centro de la localidad de la Playa del Carmen. Soldados y marinos armados en camionetas vigilaban las calles de la ciudad. Las autoridades estatales dijeron que hasta la semana pasada la región albergaba unos 130 turistas y que los hoteles estaban ocupados a más de la mitad de su capacidad a pesar de la pandemia. Hacemos precisamente una entrevista con David de León de Conred para que nos comente cómo podría estar la situación en Guatemala. David, bienvenido a Noticiete. Sabemos que estas condiciones climáticas podrían prevalecer en el país de 24 a 72 horas, por lo que queremos preguntarle si se ha emitido alguna alerta por las secuelas que puedan haber en Guatemala. Gracias, Eli. Buenas tardes. Sí, estamos dando seguimiento a la situación que se está presentando en el área de la península de Yucatán. Grace debilitó una tormenta tropical, pero va a continuar al emerger nuevamente al Golfo de México. Va a fortalecerse nuevamente a un huracán. Pero los efectos en Guatemala se podrían presentar con lluvias importantes, lluvias tipo temporal. Nos ha indicado el incibume y estas condiciones prevalecerán a partir de esta tarde e incluso durante el fin de semana se estaría presentando este lugar. Hay departamentos en donde estamos con el monitoreo constante y también con la información, los avisos que se han trasladado a las autoridades por esta situación de los suelos saturados que ya tenemos en estas áreas, principalmente en el suroccidente del país, departamentos como San Marcos, Quetzaltenango, áreas de Retaluleu, Xochiquepeque, Quetzaltenango, Quiché, Alta Verapaz, inclusive, y sectores también como la Unión en Zacapa y el Nuevo Oriente del país que van a registrar. Hay, mantenemos hasta este momento la alerta roja institucional, que es alerta como un seguimiento al tema de la pandemia, pero que se amplía también para seguimiento ante la condición de este fenómeno tropical que se encuentra en la península de Yucatán. Muchísimas gracias, David. Es decir, los departamentos que nos han mencionado son los que podrían estar más vulnerables a estos efectos. Sí, en estos departamentos se esperan lluvias fuertes, incluso fuerte viento, generado como condiciones indirectas que nos estará generando Greys acá en Guatemala. Y son departamentos que están ubicados en el suroccidente del territorio guatemalteco. Y en estas áreas hemos tenido lluvias fuertes. Entonces, ahí el propósito también que ayer en horas de la tarde el secretario ejecutivo de Conred realizó una reunión en conjunto con el director de Insigne para informar a los gobernadores e indicar de esta situación que se estará presentando por lo menos hacia el fin de semana. La recomendación es estar muy atento a toda la comunicación que ustedes pueden tener con los pobladores para tomar medidas preventivas en su momento. ¿Se están preparando albergues de equipo de rescate en caso fuera necesario? Sí, como parte de nuestro protocolo está activo todo el procedimiento con los cuerpos de socorro, la coordinación con las diferentes entidades por cualquier situación. Tenemos más de 500 centros también que están previstos que pueden habilitarse como albergues. Es una acción que realizarían a nivel territorial los alcaldes, pero todo en coordinación siempre con el delegado de Conred, con las instituciones en cada uno de los departamentos para brindar la atención a la población. Lo que pedimos a las personas es que estén atentos a los avisos que Conred emite, a los pronósticos que el INSIGUM me dé a conocer, y también que tengan a la mano la mochila a las 72 horas, que estén atentos también a las indicaciones de las autoridades en cada uno de esos sectores y a la mano también el teléfono por cualquier emergencia, el 119. Gracias, David, por estas recomendaciones. Sabemos que es una situación complicada también ahora por el tema de la pandemia. ¿Cómo podrían manejar o cómo se tiene previsto manejar si hubiese necesidad que las personas se ubiquen en un albergue para mantener todas las medidas de bioseguridad y de distanciamiento físico? Sí, tenemos dentro de nuestro protocolo de temporada de lluvias también un procedimiento específico por COVID-19. Entonces, se ha pedido en cada uno de los albergues que no funcione al 100%, sino que a un 50% de capacidad, que la entrega de mascarillas, alcohol, lavado de manos constantemente en este sector es algo de los procedimientos que venimos trabajando desde el año pasado, pero que se fortalecen aún más por todas las secciones y toda la situación actual en el territorio guatemalteco. Pero sí, pedimos a las personas que nos apoyen evacuando que utilicen su mascarilla al momento de realizar esta acción y guardar el distanciamiento. Esto es importante. En todo momento, importantísimo mantener estas medidas de bioseguridad. Muchísimas gracias, David. ¿A qué número se puede comunicar la población en caso necesiten información o necesiten reportar algún incidente? Bueno, sí, el teléfono de Conred está habilitado. Es el teléfono 119. Damos seguimiento a los reportes de condiciones de riesgo de emergencia y de desastre, pero también pedimos hacerlo responsablemente porque recordemos una llamada a tiempo puede salvar la vida de una persona, pero muchas veces también tenemos llamadas que son falsas reportando situaciones que no han ocurrido. Gracias, David. Importantísimo hacer esta conciencia en la población. León al 119, por favor, pues llamadas que realmente ameriten porque son muchas de las que podrían estar atendiendo y podrían salvar una vida. Muchísimas gracias a David de León de Conred por brindarnos esta información y naturalmente a través de Noticiete estaremos en constante comunicación con él para poderle tener a usted informado. Buenas tardes. Hay más información relacionada precisamente con este tema porque el pronóstico del INSIGU me lo da a conocer en qué lugares pueden ser los más afectados por las secuelas de Grace y esta es la noticia del día. Debido a que el huracán Grace ya ingresó a territorio mexicano a unos 300 kilómetros de Guatemala, el INSIGU me ha dado a conocer cuál es el pronóstico del tiempo para el territorio nacional. El ingreso del fenómeno provocará aumento de humedad proveniente del Océano Pacífico, por lo que se prevé el incremento de nubosidad y lluvia a partir de esta tarde, principalmente en regiones del sur al centro del país. Las lluvias más importantes se darán en las regiones de la Boca Costa, altiplano central, valles de oriente a occidente. Se recomienda tomar todas las precauciones pertinentes ante posibles inundaciones, deslizamientos de tierra, alhares en la cadena volcánica y daños en la red vial del país. Estas condiciones podrán continuar en forma de temporal entre 24 a 48 horas. Estamos de regreso con más noticias de carácter nacional y el día de hoy continuó la sesión en el Congreso de la República en donde se evalúa el estado de calamidad. Karen Juárez nos informa. Adelante. Nosotros nos encontramos en el Congreso de la República donde se prevé conocer en una sesión ordinaria este jueves la segunda lectura del estado de calamidad. Y es que recordemos que el presidente del organismo legislativo convocó para este miércoles a las 2 de la tarde donde se llevó a cabo esta sesión, pero no se aprobó de urgencia nacional por lo que inició el trámite correspondiente como cualquier otra iniciativa de ley. Y es que se ha aprobado por medio de tres lecturas. El día de ayer se conoce ese estado de calamidad, decreto 6-2021, que fue enviado por el organismo ejecutivo y se conoció en primera lectura. Se convocó para este jueves conocer en segunda lectura y eso pues iba a iniciar esta sesión a las 10 de la mañana. Sin embargo, ante la falta de diputados, aún no se ha podido dar inicio con esta sesión ordinaria. Es necesario que hayan por lo menos 81 diputados para poder realizar este procedimiento o bien podría iniciar la sesión con un coro mínimo de 40 diputados. Hasta el momento hay 64 y pues no ha dado inicio a esta sesión. Se está a la espera que más diputados puedan marcarse y asistir a este hemiciclo parlamentario para que pueda iniciar la junta directiva y así mismo dar trámite siguiente a este estado de calamidad que sería en segunda lectura. Y posteriormente también algunos diputados podrían tomar la palabra para expresar su sentir con respecto a este estado de calamidad. El martes pasado el Congreso de la República fue notificado acerca de este decreto y una vez es notificado el Congreso de la República cuenta con 72 horas para poder ratificarlo, realizar algunas modificaciones o improbarlo. Se podría decir que desde el lunes iniciaron a correr estas 72 horas por lo que hoy sería el último día para que el Congreso de la República pueda ratificarlo. Sin embargo, a decir de algunos miembros de la junta directiva, en este caso el tercer vicepresidente Armando Castillo, los tres días inician a partir de que se conoce en el hemiciclo parlamentario este estado de calamidad por lo que ayer se da en primera lectura y tienen hasta el viernes para poder realizar esta ratificación del estado de calamidad. Es así la situación que se vive actualmente en el Congreso de la República. El día de hoy se abrió un nuevo centro de vacunación que estará instalado en la Plaza de la Constitución. Es Juan Pablo Garrido con los detalles. El nuevo puesto de vacunación en el parque central de la zona 1 les queremos informar que a partir del día de mañana a las 8 de la mañana estaremos abriendo nosotros el puesto para que todo aquel personal o población que no se haya vacunado puedan asistir a partir del día de mañana en horario de 8 a 3 de la tarde para que ellos se puedan administrar la primera dosis que va a ser la vacuna Pfizer. Vamos a comenzar el día de mañana. Tenemos programado para ampliar el horario el fin de semana, posiblemente de 8 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Todo esto va a depender de la cantidad de vacunas que nos pueda proporcionar el Ministerio de Salud. Aquí es una tarea interinstitucional a través de la Policía Nacional Civil que está el comisario Carlos Gómez, representante de la Policía de la PNC al subdirector Demetrio Vázquez, subdirector de seguridad al subdirector administrativo Emilio Morales que nos acompañen el día de hoy para dar una supervisión y ver y ultimar los últimos detalles para comenzar el día de mañana. Y es importante que toda la población que no se ha vacunado tenga un lugar céntrico, que sea de fácil acceso y que puedan a partir del día de mañana el personal que no se ha vacunado, la población que así lo desee porque también la vacunación es voluntaria pues nosotros estamos en la capacidad de atenderlos y les quiero decir que aquí todo el personal que venga aquí a vacunarse tiene que estar registrado. Si no está registrado va a haber un toldo, un centro donde vamos a tener personal de nosotros para que ahí puedan ver si está registrado y si no está registrado, pues se puedan registrar y en ese mismo momento puedan ser vacunados. Autoridades del Ministerio de Salud Pública anunciaron cuántas personas han sido vacunadas hasta el día de hoy. Importante señalar datos estadísticos propios del Ministerio de Salud Pública señalan que en las últimas 24 horas se administraron un total de 108.158 dosis a población en Guatemala. De manera general, el Plan Nacional de Vacunación reporta las siguientes estadísticas. Un total de 3.423.977 dosis administradas de las cuales 614.898 personas cuentan con el esquema completo de vacunación. Pues para nosotros es un gusto informar a la población que tenemos aquí disponibles las vacunas que son de 30 años en adelante, moderna. Primera dosis a los 28 días podemos ya administrar la segunda dosis de moderna. También tenemos AstraZeneca, segunda dosis que a partir de los 61 días ya podemos administrar. Y Sputnik igual de 61 días pero que cumplen, que tienen que cumplir con ese intervalo de tiempo para poder administrar su vacuna. Tenemos de 8 de la mañana para las 2 de la tarde pero hacemos la invitación a la población que venga un poquito antes porque sí, ahora sí tenemos ya más demanda a la vacuna. Entonces es mejor venir un poquito antes para que ellos reciban su vacuna. De esta forma nosotros concluimos con la presente emisión de Noticiete. Gracias por acompañarnos. Buena tarde y buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!